Mirá, yo tengo 37 y desde que tengo conocimiento nunca tan cruda en verano. Porque hemos tenido sequías en invierno, pero nunca tan cruda y tan larga. Bueno, este es el tercer año de niña y bueno, las reservas ya no están más. Así que para mí fue la peor. Ahora, yo hablando con mi papá, él se acuerda de una hace 50, 50 y pico años, pero en invierno. No que se dé en verano cuando en esta época es llovedora o tenemos esos picos de calor, semanas de calor, pero siempre acompañado por una buena lluvia. Así que no, nunca, yo de que estoy en el trabajo y eso, nunca, nunca. Estamos en un potrero que tiene un maíz, un maíz que tiene, no sé, un metro, como mucho. Algunas plantas, otras tienen 50 centímetros. ¿Cuánto es lo que debería tener estas plantas de maíz a esta altura del año? Mirá, lo normal de esta variedad siempre se basa 2 metros, 2 metros 20, la altura de la flor, lo más alto. Bueno, después, varía un poco, pero eso es lo normal y en esta época, vamos a decir, estaríamos sacando los ricos choclos. Es decir que lo que vamos a ver ahora, digamos, para dimensionar a la gente de cuán pobre está la planta, algunos ni siquiera tienen el choclo mismo. No, no, para nada. O sea, directamente, la planta está en un estrés tan grande que no cargó. La planta, por parte de Defensa, hace eso, mantiene viva y no carga los granos, vamos a decir. Si viene una lluvia el fin de semana de 40, 50, 70, 100 milímetros, ¿modifiquen algo o ya el daño está hecho? En lo que es nosotros que hacemos cosecha, el daño está hecho. Es irrecuperable. Esto antes de la floración, el maíz ya está empezando a cargar para lo que es definir su rinde. Después, bueno, tiene variaciones del llenado de grano, pero en definir el rinde y la cantidad de grano, lo hace antes de floración. Acá lo único que llega a pasar, cuando llueve, que va a volver la hoja, pero lo que es espiga, no va a haber nada y va a continuar igual. No hay vuelta atrás. Podemos mostrar, buscamos alguna planta, le cuento a la gente que nos está siguiendo por la radio, lo vamos a ver por el canal, que tenga algo similar a un choclo, porque no hay prácticamente. No, no. Bueno, vos, Freddy, recién estuviste caminando un buen pedazo conmigo, hasta que encontramos una planta que tiene un choclo y, bueno, la mayoría no tiene. Acá hay una plantita pobre que cargó algo de espiga, pero si nosotros la abrimos, tiene muy pocos granos por dentro. Esta es dentro de todo un poco privilegiada, pero bueno, la fuimos eligiendo. Se puede ver claramente que tiene muy poco, pero bueno, es una en cuánto, Freddy, en mil o más todavía. No cargó y, bueno, obviamente la oruga viene arriba comiendo los granos, que en un año normal, que alguna oruga en una planta esté así, no hace nada porque no hace el problema, el rinde. Pero bueno, en este año particular no sirve de nada esto. Qué increíble. Y esto, digo, no lo podés llevar a ningún lado, no te lo compran, no es para cereal, lo pican, queda así, ¿qué hace? Mirá, si uno tendría un promedio que todas las plantas tendrían esta espiga y llega a llover y todos los granos que tiene que se carguen, se deja para cosecha y relativamente uno, no sé si cubriría los costos, serviría. Pero bueno, como tenemos una planta en mil, diez mil, no sé cuántas hay, tendríamos que contarla. Es imposible. No, no, no. Para graficar a la gente, ustedes están viendo millones de plantas, ¿sí? Hemos caminado unos cuantos metros, unos cuarenta, cincuenta metros, para encontrar de estas miles de plantas, una, una sola que tenga esto. Bueno, este, digo, esta es una forma de dimensionar por qué el campo está tan angustiado, el hombre de campo está tan preocupado porque la situación es dramática. ¿Cómo lo graficamos en un número, Jorge? ¿Cuánto cuesta sembrar una hectárea? Mirá, bueno, eso va dependiendo de cada productor, de la tecnología que use y los nutrientes que pongan en el suelo. Pero nosotros, en este lote particular, tenemos un costo de plantarlo como está hasta el momento, más o menos de ciento sesenta, ciento setenta mil pesos por hectárea. Que, bueno, en este caso, no sirve nada. Es así, bueno, y es campo propio esto, no tenemos el costo del alquiler, que uno también sería en otros campos, hay que agregarle el costo del alquiler que uno tiene, ¿no? Claro. Así que, bueno, lamentablemente es todo pérdida y, bueno, hay que ajustarse la regla de juego. Sabemos que es así, pero no tan duro así, vamos a decir. ¿Qué se hace con esto ahora? ¿Se lleva a trilla? ¿Se deja que quede así para nutrir la tierra? Mirá, a trilla directamente yo diría que no, porque el costo de pasar la máquina, la cosechadora, por acá es mayor de lo que uno podría llegar a juntar. Así que, cosecha, no, directamente no. Estuvimos evaluándolo y, bueno, es un año para pensarlo un poco con el bolsillo, así que lo vamos a vender para picar a un productor acá cerquita. Pero, bueno, a él tampoco es que le sirve de gran cosa, a él le hace más de volumen, porque al no tener grano no le sirve. A ello tiene que picar como un año normal, maíce de dos metros con espigas. Así que, bueno, pero como estamos nosotros, está todo el mundo, el productor lechero, el que hace ganadería, y necesitan el volumen para darle de comer a los animales, porque esto es reserva para todo el año. Entonces, hay que pensar en eso, así que, bueno, se lo estamos vendiendo a ellos. En otros casos, lo que vamos a hacer es dejarlo, directamente, que se seque, para que, bueno, dentro de todo haya algo y no venga la maleza que hay que, si no, mantener el lote limpio, aplicándolo, ¿no? ¿Los pronósticos de lluvia siguen siendo tan sombríos como hace un par de meses? ¿O hay en el horizonte, no sé, en mediano plazo, algunas precipitaciones que cambiarían el ánimo? Mirá, son muy erráticos los pronósticos, es más, pronósticos que siempre fueron confiables. A una semana, estoy hablando, uno no puede mirar pronósticos a largo plazo, como por ahí hay gente que dice, che, el mes que viene va a llover o algo. Por ejemplo, están, están las situaciones dadas para el que lo sepa y estudiar, pero, bueno, no quiere decir que justamente en este punto va a llover. El fin de semana teníamos anunciado una lluvia que si lo veíamos una semana atrás, o sea, daban 40 milímetros y acá terminó lloviendo dos. Es por zona, sabemos que el efecto de la niña es así, que donde pasa la nube descargó y no son lluvias generales. Así que, como el año pasado, pero bueno, el año pasado teníamos la ventaja de tener reserva en el suelo. Teníamos la napa el año pasado dos metros, metro y algo, ahora deben estar seis metros, calculo, en esta zona. Ya la planta no se puede defender más con la humedad en el suelo. Uno se hace un pozo, nosotros lo estuvimos haciendo antes de la siembra de soja, para ver el agua útil del suelo, se encuentra con buena humedad, 30 centímetros, 20 centímetros, y para abajo está fresca ya la tierra. Entonces, es poco lo que esa humedad queda, porque abajo ya está seco. No hay humedad en el perfil, que le llamamos nosotros. Para cerrar, Jorge trajo una pala, no sé, en épocas comunes, uno tiraba la pala por el peso propio, si un día, no sé, 5 centímetros, 10 centímetros. No, no. Hoy la tenés a la pala ahí, vamos a retirarnos un poquito con la cámara, así nos acercamos con la cámara un poquitito. Bueno, la situación es dramática. No, la pala rebota en años comunes, esto es un lote que ha sido trabajado no hace mucho, y uno, si busca, nunca va a encontrar nada de humedad, porque, bueno, estamos en un maíz, que el maíz, en esta época, extrae 8 milímetros por día el maíz, para que tengan una idea. Es lo que consume la planta. Lo que consume la planta en situación normal. Y, bueno, como la vemos, pobre planta toda arrugada, está consumiendo lo que queda del aire, recalculo, porque humedad, podemos ver que no hay nada de humedad, directamente nada. Si uno quiere hacer el pozo, bueno, hay que trabajar un rato porque la tierra está dura, ¿no? Pero no va a encontrar acá, por lo menos a metro y medio, va a estar así saliendo gris la tierra, que no vamos a encontrar nada de humedad. Jorge, gracias por la explicación. Ha sido muy amable y muy práctico. Por favor, Freddy, gracias. Y, bueno, espero que la gente que no entienda mucho, los que es productores, saben bien de lo que estoy hablando. Por ahí, la gente del pueblo, que no está tan relacionada al campo, lo pueda llegar a entender con las palabras de agricultor que tengo, ¿no? Pero, bueno, es así. Tuvimos una campaña también dura en trigo, que eso yo no lo nombré. El trigo también fue flaco. Con decirte que los acopios de la zona, más o menos, acopiaron el 40% del año pasado. Claro. ¿Qué riesgo? ¿Que hay un 30, un 30 y pico? No, no, no. El promedio, más o menos, y tuvimos suerte acá en la zona. Anduvo en 22, 24 quintales. Tuvimos suerte, pero sé de zonas que 10 quintales, 5 quintales. Mucho efecto de la helada acá en esta zona. Pero, bueno, va a ser un año para recordarlo bien. Para recordarlo bien. Gracias. 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 Gracias.